Acá estamos con un montón de niños jugando esta Copa Saná de la primera fecha acá en el Poli Deportivo. Bueno, muy contentos por cómo empezó y cómo se están llevando a cabo los partidos. Los vemos a los niños muy entusiasmados, los profes también. Y bueno, la familia acompañando siempre con el mate, ahora por comer un choripán. Pero bueno, vamos todo en orden y eso es muy bueno porque los chicos se están divirtiendo y están jugando. Bueno, recordamos quiénes son los clubes que están participando y cuál es el objetivo que tiene esta Copa Saná. Bueno, los clubes que están participando, estamos en el club local, el Poli Deportivo, acá de Villa del Rosario. Está participando Promesa del Norte, la Escuelita Belgrano, Estrellita del Sur y está de invitado el Club de Luque. Así que bueno, tenemos cinco clubes con seis categorías que estamos jugando en cuatro canchas simultáneas, que arrancamos a las nueve de la mañana. Y el objetivo principal era darle espacio y lugar quizás a todos los niños que no están jugando competitivamente en la Liga Independiente de un Cativo, que bueno, hay sobrepoblación de niños en todas las escuelitas y no llegan a jugar todos los fines de semana. Entonces esta Copa viene a posicionarse para darle espacio a todos los que no pueden jugar todos los domingos. Esta Copa se va a jugar cada 15 días y el objetivo principal es darle rodaje a todos los niños que no están compitiendo. Bueno, los chicos que forman parte de lo que es la Liga Independiente de Fútbol y que también forman parte, por ejemplo, del club que hoy está siendo local, ¿también participan o ellos no? No, no, ellos han jugado su fecha el día de ayer. Ellos arman un equipo para la Liga Independiente de un Cativo y también arman unos equipos que se presentaron con planillas de buena fe para lo que es la Copa Sanés. Puedo repetirte, esta Copa no es tan competitiva y tan exigente como lo que es la Liga Independiente. Sí se juega reglamentariamente con todo, con las medidas canchas, con árbitro en cancha, con las planillas firmadas, los controles de DNI. Pero bueno, el objetivo nuestro principalmente es que los chicos jueguen en realidad, pero jueguen reglamentariamente también para cuidar todos los aspectos que hacen al deporte y le hacen bien también a ellos como deportistas, porque vos imagínate venir a un partido que no es de un árbitro. Es como que la importancia del partido, ellos son niños y también quieren jugar con su árbitro en la cancha. Bueno, entonces intentamos organizar todos los detalles para que ellos también disfruten de la buena organización y la parte reglamentaria del deporte. Bueno, comenzó muy temprano, ¿se va a extender hasta qué hora? ¿Cuántos partidos van a jugar cada uno de los clubes? Bueno, empezamos a las 9 de la mañana, estamos especulando terminar a las 14 horas. La Copa se dispuso ese horario porque los técnicos de distintos clubes trabajan con las primeras reservas que hoy en este caso, tanto el Poli Deportivo como el Programas del Norte tienen que viajar a otra ciudad a poder dirigir. Así que calculamos siempre empezar 9 de la mañana, toda la fecha y terminar a las 2 de la tarde para darle ese tiempo a los técnicos para seguir con su laburo futbolístico. Se juega en 4 canchas y bueno, cada categoría tiene un fixture, depende si son 4, 5 equipos, 6 equipos, porque en algunas categorías se ha dado que un club ha presentado 2 categorías. Entonces ya sea el aumento de la cantidad de partidos, pero mínimamente todos juegan 2 partidos de 25-25 minutos, es el tiempo estipulado de cada partido. Y bueno, hasta ahora vamos bien con el tiempo y vamos rodando la pelota bastante bien. Diego, se dio una fecha de inicio en el día de hoy, ¿está programado cuándo finalizaría? Sí, terminamos a fin de noviembre, sí te puedo adelantar que la segunda fecha, que es de acá a 15 días, es decir, no el domingo que viene, el otro, va a ser la fecha en Promesa del Norte. Y luego vamos a viajar a la localía de Luque para devolverle la localía a ellos, que ellos viajan 4 veces para Villa. Si nos comprometimos todos los clubes, va a viajar un día a las instalaciones de la ciudad vecina para cumplir la fecha también ahí. La idea es que todos tengan una fecha de organización y se juegue una última fecha, que es como la finalísima, donde bueno, ahí se van a entregar los premios, va a ser la jornada de cierre de esta copa, que vamos a evaluar si tiene un éxito importante, sobre todo que los chicos jueguen. El año que viene ya la vamos a patentar como copa sana de torneo Pertur y Cláusula, para que los chicos tengan este torneo paralelo y puedan seguir jugando. Diego, lugares físicos, el polideportivo, Promesa del Norte, lo acaba de mencionar el club de Luque. ¿Qué va a pasar cuando la localía le corresponda a la escuela de Belgrano o, por ejemplo, la escuelita Estrella del Sur, que ellos no tienen la disponibilidad en el espacio como estos clubes? Bueno, en las reuniones de organización de cada delegado, de buena fe y de buena onda, podemos hablar un poco más vulgar, así decir buena onda, los clubes grandes que tenemos un día de rosa, como Promesa del Norte y el polideportivo, se dieron gentilmente los espacios para cuando le toque organizar la fecha, tanto Estrella del Sur, que lo va a hacer en Promesa del Norte, como en la escuela de Belgrano, que lo va a hacer aquí en el polideportivo, la organización macro la haga el club que le toca, pero bueno, las instalaciones son de los clubes. Eso hace también al dinamismo de la cantidad de partidos que hay a la hora de trabajo. Es necesario terminar toda la fecha a las 2 de la tarde. Diego, con respecto al buffet, por ejemplo, ¿quiénes van a estar a cargo? ¿Los dueños de casa, digamos, en cada uno de los lugares? Sí, los dueños de casa en cada uno de los lugares y se cobran una entrada de 300 pesos, que eso también ayuda a la institución. Todos los deportes siempre, bueno, la plata nunca alcanza porque hay tantos niños y faltan tantos elementos y hay que pagar profes. Creo que esta copa también hace al rédito económico de cada organizador para juntar un buen dinero. Yo hoy a las 10 de la mañana pasé, ya se habían cortado 500 entradas, seguramente vamos a estar en las 700, 800 al mediodía y eso hace también una muy buena economía a cada institución. Eso también es algo muy bueno que tiene esta copa porque genera un encuentro familiar muy grande.